Namaskar, Meranam, Sasha G. Muy buenas noches, les habla Dr. Sasha. Para mí es un inmenso placer una vez más alegremente anunciar que estamos sacando para su beneficio un nuevo proyecto. Este proyecto es un libro que se llama Samudrika Lakshanam. De hecho, Samudrika Lakshanam es una ciencia hindú de hace miles de años atrás que se estudió plenamente. Es una ciencia que puede, a través de rasgos de nuestra fisiología, determinar nuestro estado actual de salud sin equivocación alguna. De hecho, lo hemos aplicado en la Escuela de Pacientes y funciona de maravillas. Samudrika Lakshanam es muy amplio y esa parte del proyecto de ese libro es cómo nuestros rasgos fisiológicos determinan nuestro destino. Nuestro destino en la salud y nuestro destino en el bienestar. En este libro vamos a explorar todas las técnicas de Samudrika Lakshanam, todas las opciones que hay para determinar que su configuración fisiológica y psicológica se debe al inicio mismo, que es conexión con las estrellas, porque nosotros todos provenimos de las estrellas. En el momento de nuestro nacimiento, la posición de las estrellas determina ciertas condiciones epigenéticas que afectan al cuerpo humano y eso, por supuesto, produce un resultado final. Nosotros somos un resultado de movimiento cósmico y para comprender nuestro origen, nuestras tendencias a las enfermedades, nos tenemos que regresar de donde venimos. Y esta es la idea de este libro que va a enseñar a la persona. Y no solamente esto, sino este libro, como otros también, están apoyados con las capacitaciones gratuitas. Fíjense esto. Este libro va a ser electrónico, o sea que la persona lo van a adquirir y lo van a tener en computadora, su celular, o donde quieren tener un tablet, pero va a tener capacitación. Quiere decir, todo lo que tenga este libro va a poder capacitarse con nosotros para que aprenda mucho más, porque Samudri Kalakshanam, de hecho, es una parte que usamos en medicina ayurveda para diagnóstico médico. Mira, muy efectivo, muy efectivo. Una persona que tiene ojeras, o tiene bolsa en los ojos, que tiene piel seca, que tiene piel grasa, que sus contornos físicos son de una u otra manera, revela algo que no se puede negar. La cosa importante es, muchos dicen que, bueno, Samudri Kalakshanam es viejo, antiguo. No, estamos conectándolo con la ciencia actual y se está revelando hoy al día en neurociencias de que cierto tipo de longitudes de la mano revelan ciertos factores nuestros internos y externos. Por eso es importante entender que en la época antigua se han descrito 32 Lakshanas, que significa caracteres fisiológicos, de las personas avanzadas, de las deidades. Esas 32 Lakshanas, hoy al día, el ser humano, por la degradación, puede estar feliz si tiene dos o tres máximo. Todo lo demás ha sido desviado, ha sido utilizado con el factor entrópico, o sea que se diluye y se distancia del original. Y eso también incluye nuestra salud y nuestro bienestar. Esa es la idea de Samudri Kalakshanam, que es una ciencia que estudia todo el comportamiento psicológico, a través de los rasgos, a través de los atributos que tenemos para determinar nuestro estado de salud y no solamente nuestro estado de salud, sino el futuro de nuestra salud, que sí se puede leer. Porque nuestro cuerpo es un libro que debemos aprender a leer. Y esa es la base muy importante de introducir esa ciencia antigua, que tiene que ver muchas conexiones con la genética actual. Y es impresionante cuando usted conecta lo antiguo, tanta sabiduría de antes, con lo nuevo científico hoy al día. Se va a dar cuenta que tiene mucho trabajo junto. Y esa es la idea principalmente. Además, los libros van a tener unos códigos QR adentro, que usted escanea ese código QR y puede entrar en un video como este, que es un introductorio nada más, y puede aprender un poquito más sobre el tema principal que hay. Entonces, a través de esto, a través de adquirir este libro, usted va a adquirir varias capacitaciones que no le va a costar absolutamente nada. Y esto realmente no se ha visto, porque la misión de nosotros es capacitar a través de la lectura. Porque el que lee tiene inteligencia, el que no lee no desarrolla la inteligencia. Esto todos lo sabemos y hay que leer principalmente para sentirnos bien con nosotros, para capacitarnos en nuestra salud y no depender de la ciencia, no depender de los fármacos, sino depender de tu propio conocimiento, que nunca se va a avanecer. Muchas gracias, muchas felicidades. Namasté.